Mi nombre es Santos Ortiz, soy guionista y productor. Como guionista he ganado premios de Incine a nivel nacional y he ganado el Foneca de Nuevo León. Como productor he tenido cortos que han ganado el Chorchor Film de la Ciudad de México, el Festival de Cine del Mar de Plata en Argentina y ha estado la muestra oficial de Cannes. Voy a estar impartiendo el módulo de guión del curso de la idea a la exhibición. Los espero.